Hola, ¿qué tal amigos y amigos? Muy buenas tardes, ya estamos listos como siempre con un pronóstico del tiempo más para las próximas horas. Hoy es viernes 17 de noviembre de este 2023, son las 2 de la tarde con 35 minutos, tiempo del pacífico, 3 de la tarde, 35 minutos, tiempo del centro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, la corriente de chorro subtropical sigue presente, cruzando Baja California, los límites con el norte de Baja California Sur, un sistema que está dejando algunas lloviznas, lluvias ligeras, no es nada intenso, pero de cualquier manera sí está dejando algunas precipitaciones en zonas de Baja California, el estado de Baja California, y bueno, nosotros aquí les estaremos informando qué estaría ocurriendo, ya al parecer estarán disminuyendo notablemente estas condiciones, pero serían lloviznas, como les he dicho, pero sobre todo en zonas donde no están muy pobladas. En la parte de Sonora se han registrado algunas lloviznas muy, muy dispersas, sobre todo en esta región. En Caborca, me imagino que ha estado lloviznando un poquito, Magdalena de Quino, en la parte norte de Hermosillo, igual algún chipichipe, algunas lloviznas, y esto es normal de esta temporada, pero ya se irán disminuyendo conforme pasen las horas. En otras partes de nuestro país se está dominando la zona de alta presión en toda esta región, que significa falta de lluvias, falta de nubosidad y un ambiente seco. Para los próximos días no se esperan lluvias importantes en toda esta región. Nuestros amigos en Baja California Sur, lo que es La Paz, lo que es todo Sinaloa, la parte sur de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, etcétera, etcétera. Toda esta región no tendrá nada de lluvias o se esperan muy, muy escasas las posibilidades de precipitaciones para las próximas horas, salvo algún chubasco por ahí muy disperso en las costas de Oaxaca, pero pues nada fuera de lo normal para las próximas horas. Como les he dicho, es una zona de alta presión. Y aquí está abajo una zona de baja presión que tiene un 10% apenas de posibilidad de desarrollo ciclónico para los próximos 7 días. De hecho, el Centro Nacional de Huracanes de la Florida está marcándola aquí, en esta región en color amarillo, y es un sistema que, gracias a la zona de alta presión que está posicionada aquí, pues estará yendo directito hacia el Pacífico sin entrar hacia nuestro territorio nacional. No hay peligro, no hay nada de qué preocuparse por este sistema. De hecho, aquí podemos ver en la imagen la diferencia. Aquí está la nubosidad, la lluvia de tormenta y aquí como se ve la alta presión y no hay absolutamente nada de nubosidad en toda esta región. Es el escudo, es el anticiclón que se les conoce a estas zonas de alta presión. Por tal motivo, no hay que preocuparse, no hay que hacer caso a las publicaciones que dicen que ya viene un ciclón o dos ciclones más a afectar las costas nacionales. No hay absolutamente nada, ¿ok? Las lluvias. ¿Cómo estarán las lluvias en las próximas horas a nivel nacional? Pues como les he dicho, las lloviznas, pues principalmente en estas regiones. Entonces, algunas zonas de Campeche, en las costas de Campeche, en zonas muy aisladas de Cancún, también a las zonas de Mérida, en Yucatán. Algunos lloviznas muy, muy dispersos, no se espera nada intenso, pero pues de igual manera es una situación tranquila para la gran parte del país. Aquí pueden ver en la imagen los colores azules, verdosos, son algunas lloviznas, algún chipichipi, lluvias ligeras. Pero nada fuera de lo normal para que más o menos calculen ahí dónde están viviendo y que sepan si lloverá o no llovería. Pero en la mayor parte del país no tendría lluvias. El calor sigue presente desde Hermosillo hasta el sur, todo lo que es el Pacífico, llegando hasta lo que es Oaxaca. Chiapas también, en las zonas del Pacífico, de toda esta región, incluido Baja California Sur. Estos nuestros amigos en La Paz también hay con bastante calor en esta época del año y es normal que ocurra de esta manera, ¿ok? Y ya conforme pasen los días se estará presentando un nuevo frente frío, algo interesante que estará disminuyendo drásticamente las temperaturas. Vamos a checar por acá el modelo del pronóstico del tiempo para más o menos darnos cuenta de, según los colores, cómo se estarían disminuyendo estas temperaturas. Aquí podemos ver en la imagen la actual, lo que está ocurriendo en estos momentos, mucho calor. Los colores rojizos, cafezosos son las temperaturas más altas para que ahí lo tengan en cuenta. Conforme pasen las horas, los días, esto sería para el próximo, el día de mañana sábado, estarán templadas las temperaturas. Esto sería prácticamente la madrugada. Ya estaría, ya esto sería el domingo, con mucho calor todavía el domingo, 30, 34 grados en la parte centro y norte de Sinaloa. La parte sur de Sonora también 34, 35 grados a la sombra. Conforme pasen las horas, la temperatura va disminuyendo y esto es porque estaría acercándose ya el frente frío por esta región. Ahorita vamos a checar la diferencia de colores, los colores un poquito más claros a un color más verdoso, más azul, que es las temperaturas más frías. Esto sería lo que sería la madrugada de lunes. Como ven, ya las temperaturas estarán bajando drásticamente en la zona serrana, en Chihuahua, temperaturas entre los 2 grados centígrados, 8 grados centígrados. Después, conforme pase el martes, llega el martes, la madrugada del martes, temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Llega el miércoles, también con bastante frío. Ya de hecho, ya las temperaturas frías se estarán moviendo prácticamente por todo lo que es el centro del país, todo lo que es el norte y el noreste del país. Toda esta región estará teniendo temperaturas muy frías por las mañanas. Durante el día tendrán temperaturas frías, templadas a frías. Y pues, conforme pasen las horas, el jueves, seguirán con las temperaturas bajas el viernes, lo que sería el sábado. Y ya poco a poco se estará recuperando todavía el domingo con temperaturas muy frías. El lunes, el martes, prácticamente ya sería un inicio de un invierno fuerte el que tendríamos a partir de este fin de semana. Y sobre todo iniciando la próxima semana para que ya estemos ahí preparados. Sobre todo nuestros amigos que viven en la parte norte, centro y noreste de nuestro país. A nosotros que estamos en el noroeste, a nuestros amigos que vivimos aquí en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, Baja California Sur. Todavía las temperaturas no serán muy frías, a excepción de las zonas altas de Baja California. Aquí lo podemos ver. Aquí en esta parte sí estarán registrándose temperaturas entre los 0 y los 5 grados centígrados. Pero fuera de eso, serían temperaturas entre los 10, 15 grados centígrados. Nosotros todavía no tendremos un frío que se pueda sentir en las mañanas. Salvo en zonas altas, obviamente. Pues porque no está cruzando los frentes fríos por esta región, sino que lo están haciendo por estas zonas. Las corrientes, las zonas de viento polar en las que están llegando por estas regiones. De hecho, vamos a poder aquí, vamos a checar cómo estarán los próximos frentes fríos. El que se estaría acercando próximamente. Esta sería la masa de aire, lo que les digo. Entran por esta zona y pues prácticamente es donde dejan las bajas temperaturas. Toda esta región con bajísimas temperaturas a partir de entre domingo y lunes para que se estén preparando. Y toda la próxima semana con mucho frío en toda esta zona. ¿Ok? Y bueno, las lluvias, como les digo, se estarán presentando en los próximos días. Vamos a checar por acá ahora el pronóstico de lluvias. Porque estará regresando la corriente en Chorro Subtropical. De nueva cuenta con humedad para algunas zonas de nuestro país. Para el sur de Sinaloa también puede tener algunas posibilidades de lluvias para el próximo domingo. Este domingo no, de este hasta el siguiente domingo. Para que estemos preparados. Pero de cualquier manera, es un pronóstico a largo plazo, puede cambiar. Ahorita lo importante son las lloviznas en estas regiones. Lo que se ha dicho, en esta región de Baja California Sur. En la parte norte de Baja California Sur. Y el estado de Baja California, con algunas zonas de Sonora. Pero serían prácticamente lloviznas. Para que ahí lo tengan en cuenta. Y no serán lluvias torrenciales. ¿Ok? Aquí estarán presentados en los próximos días. Esto sería el domingo. Nada de lluvias. Muy pocas posibilidades de lluvias. Domingo. Ya a partir del martes. Se entraría un evento norte al Golfo de México. A partir de este martes. El frente frío aquí se puede ver. En cuestión de lluvias. Como en esta zona se estarán registrando las lluvias. Estos serían el martes. El miércoles. Habría un incremento de lluvias en esta región. De lo que es Michoacán. Lo que es parte de Guerrero. Con la humedad que estaría entrando de la corriente en chorro. Posteriormente, conforme pasen los días. El jueves. No habría lluvias. El viernes tampoco. El sábado tampoco. Pero llegaría el domingo. Y se estaría regresando la corriente en chorro subtropical. Esta zona de lluvias que estará cruzando por esta región. Dejando algunas precipitaciones. Pero este es el pronóstico. Simplemente lo quiero poner como un ejemplo. Para que estemos ahí atentos. Esto sería, como les digo. Entre el sábado y el domingo. Nos estarán presentando algunas lluvias. En prácticamente el sur de Sinaloa. Centro y sur de Sinaloa. Pero todavía falta. Solamente es como un ejemplo. ¿Ok? Así es que los invito para que comparten esta información. Para que más personas se enteren. Sobre lo que podría estar ocurriendo. Y obviamente. Para que tú también informes a tus amigos. Tus contactos. Qué es lo que estará ocurriendo en las próximas horas. ¿Ok? Que tengas un excelente viernes. Inicio de fin de semana. Cuídense mucho. Comparte y búscame en Facebook. Éxtasis Digital Más Slam. En YouTube. Éxtasis Más Slam. En TikTok. Arroba Dragon FM. ZT. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Facebook? 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 Gracias por ver el video